Vamos, 300 para vos, 300 va, 300 va, 300 va, vamos, y los baratos, 200 personales, 1,58, vamos, 200 pesos, 1,58, vamos, 200 pesos, 1,58, 2,108, 1,58, 1,58, 1,58, 1,58, 1,58, 2,101, 2,108, vamos, 200, 1,58, 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 1 ¡Está en 35! ¡Está en 35! ¡Está en 35! ¡Está en 35! ¡Largaron la tercera carrera del programa! Se han aglutado los competidores, van a hacer la delantera por el lado exterior de la pista al 7 en parecida línea con el 5. En su boca por dentro viene corriendo el 1 y el 2, por el centro de la pista se desempeña en el 3 y el 4. Descontado los primeros metros de la prueba, va a haber lucho en la delantera, pasa a comandar la prueba por el centro de la pista al 3. Va estirando ventaja sobre el 1, que le va a presentar un chapuntero por el lado exterior de la pista, por fuera viene cargando el 7 en parecida línea con el 5. Por dentro se filtra el 2, descuenta a los competidores los últimos 500 metros de la prueba al 3. Asume la delantera, va estirando dos cuerpos de ventaja sobre el 2 y se desempeña por el lado interior, por fuera viene cargando el 7. Últimos 300 metros de la prueba al 3, estira varios cuerpos de ventaja sobre el 5, por fuera al 7, por dentro al 2. Pocos metros para el disco y conducidos por Gustavo Méndez, estira ventaja sobre el 5, pasa al 3 y 4 y cruzaron el disco. ¡No! 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 Arriba, dale.